Wayne lo hizo muy bien, como siempre. Vamos a comer desayuno, como no hay más tortillas. Me encantó el cuello, me encantó el encaje. Hola, buenos días, feliz dominguito rico. Qué buenos domingos. Y aquí estamos todavía en la acampada. Ya saben, nos íbamos a quedar hasta el día de hoy. Y el día de hoy nos vamos a ir. Mi güey aquí está viendo algunos videos. Ya se despertó. Tiene la cara de modorro, como su madre. Acá está Emily también. Con cara de modorra. Y así amaneció el día de hoy, miren. Llovió. Toda la noche. Y miren cómo se quedó. Todas las hojitas del techo. Y se puso frío. Primero estaba caliente y tenía el abanico. Y ahora se puso frío. Y cerramos todas las ventanas porque pues chovió. Así que vamos a empezar nuestro día. El día de hoy nos vamos a ir. A lo mejor nos quedamos casi todo el día. Porque podemos estar aquí todo el día si queremos. Pero no creo porque tengo que lavar. Tengo que arreglar a esos niños para mañana a la escuela. Y mañana es lunes. Y ya hay escuela. Ya saben la rutina. Así que me voy a medio cambiar. Me voy a quitar esta ropa. Agüey le voy a poner ropita. Porque si está frío. Amaneció bien fresquecito. Pero bien bonito. Es hora de empacar. Y miren el mugrero que voy ahorita a doblar. Todas las cobijas. Y hay basura. Tengo que barrer todo esto. Doblar cobijas. Sacar ese molote que está ya tirado. Eso va a ir a la basura. Tengo que barrer todo esto. Tengo que barrer todo esto. ¿Qué? Lo limpio en casa. Lo limpio en casa. Lo limpio en casa. Y la chacha en todo lugar. La chacha. ¿Sabes lo que significa chacha? Lo limpio en chacha. Ya acabé de limpiar. Les voy a enseñar cómo quedó. Quedó súper limpio. Ahora sí. Se metió agua de las orillas. No sé por qué. Se supone que no se tiene que meter. Pero todas las orillas tienen como poquita agua. Así que se me hace que la voy a secar con una toalla para que no se quede mojado. De este lado también. Bien limpio. Vamos a nadar. Miren, nos tocó en la laguna. Qué bonito. Ay, está bien bonito aquí. Aquí nos hubiera tocado desde el principio. Ay, ya está la reportera, eh, miren. Ahora estamos en este lado de la laguna y está pero bien bonito. Aquí nos hubiéramos quedado todo el fin de semana, pero nos tocó dos días allá del otro lado y dos días aquí. Pero nosotros nos vamos a quedar, claro que no. Los niños tienen que ir a la escuela y mañana es lunes y la rutina trabajar como podemos. Pero mi suegra y mi cuñado sí se van a quedar. Está bien padre. Miren. Acá está Winnie. El aire está pero bien bonito. Bien fresco. Y ya está a nuestro lado. Estamos poniendo fogata, vamos a hacer de comer ahorita, desayuno. Están instalando el camper. Regresamos aquí donde estábamos. Yo voy a agarrar mi cámara, mi pila para mi cámara. Nada más que dejamos el... Este, nuestra tienda de acampar para que se seque otro rato. Este gringo ya la quería quitar. A lo mejor ya está seca. La que le he dejado un buen rato, ¿qué horas son? Como las 10. La que le he dejado un rato para que se secara un poco más. Porque está toda... Que le diera el sol. Pero no creo que se seque más. Todavía está como bien mojada. Toda de este lado. Y aquí, miren, esta... Bueno, eso se como quiera no... No se empaqueta junto con esto. Esto y esta parte. No sé qué quiere hacer mi estapa pasita. Ok, ya acabamos lista. Todo acomodado. Y aquí están mis brujas. ¿Tienes agua? Emily, qué dinero. No tengo agua. No tengo aquí. Ah, ahí está esa, esa. No, no tengo agua. Para correr a la gente. Hey, estoy tratando de... Estás pasando por la edad. ¡Para! Emily viene manejando. ¡Ah! Emily. No, ¿qué está? Sí, está de manejar. ¿Tienes que ir? Vamos a comer desayuno. Como no hay más tortillas y harina, me voy a comer mis huevos con sauce en hot dog buns. En pan de perros calientes. Pero como que ya está bueno. Le puse queso, mostaz, no. Le puse queso, ketchup, y unos hot cheetos. Ya nos vamos. Ahora sí, hermosa naturaleza. Nos vemos. No sé cuándo vamos a regresar. ¿Viene Emily conmigo? Conmigo. ¿Vale? ¿Ah? Vamos a entregar este carrito. Miserico lo lleva enfrente. Y voy manejando. Ah, vamos fácil. Ok. Y como este lo rentamos nada más por un fin de semana, le hemos quedado entregado. No, lo agarraron en el... Oh, segundo día. Ok. Estoy grabando para allá. A mí me gusta andar de pelo suelto. ¡Wow! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por fin llegamos. Yeah. Baño. Ponernos bellas. Ay, ya descansar. Como quieras y descansar a andar en el campo. Yeah. Por fin me super bañé. Me limpié. Ando ya más fresca. Ay, bien rico me siento. Y estoy bien feliz y contenta porque tengo todo limpio. En verdad que les doy ese consejo. Me lo voy a poner a mí misma también. De cuando salgan. Así como a lugares por muchos días. Y van a regresar a su casa. Limpien su casa antes de irse tantos días. Y Mr. Gringo ya se bañó también. Estamos todos apestosos. Me bañé el viernes antes de irme. Y no me bañé sábado. Y hoy pues domingo. Nada más un día de por medio. Pero está bien. Así que ya estamos listos. Y les voy a decir de dónde es esta blusita. Por si me preguntan. Que yo sé que me van a preguntar. Porque está hermosísima. Miren qué chulada de blusita. Me encantó el cuello. Me encantó el encaje. El diseño está hermosísima. Ay, me encantó. Y ahorita me la vio. Y me dicen. Mami, esta blusa se ve bien bonita. Le digo. Yo sé. Yo sé que se ve preciosa. Y el color. Miren el color. Bien suavecita. Fresquecita. Bien, bien bonita. Que está. Me fascinó. Adivinen a dónde la compré. Y cuánto me costó. La compré en Walmart por 5 dólares. Estaba en especial. Costaba como 15 dólares. Y miren. 5 dólares. Está hermosísima. No la había visto antes. Y este. Y hoy muy que la vi cuando estaba en especial. Así que si quieren ir a buscar a su Walmart. Y buscar esta blusita. Ahí la agarré en Walmart por 5 dólares. Me fascinó. Así que ya nos vamos. Porque vamos a ir a. A la práctica de Wayne. Ya saben que él está practicando ahorita golf. Y vamos a llevarlo. Y va a ser una hora y media. Empieza a las 4. Se acaba a las 5 y media. Ya me estoy arreglando mi maleta. Ya me perfumé. ¿Qué más me falta? Me voy a poner otra cosa más. Se me olvidó. Perfumé. Ya me puse. Desodorante. Ya me puse también. Le voy a poner crema para las manos. Porque las tengo súper maltratadas. Bien resecas. Se me hace falta. Creo que aquí tengo una en la bolsa. Esa ya no está. Miren. Traigo esta rosita. Que me gusta. Y traigo esta nibea. Y traigo labiales que a veces me pongo. Y me los pido poner durante el día. Y aquí los echo. Y el que ahorita traigo es este. Por si me preguntan también. Es este de Jafra que me encantó. Se llama Jafra Mate. Y es un labial líquido mate. El color es Candy Kiss. Está hermosísimo. Este color. Me da que me fascinó. Se los compré a la mamá de Mayita. Ya vende Jafra. Y me costó 11 dólares creo. O 12 dólares. O algo así. Así que voy a poner esta crema. Le traigo esta que es de Body Butter. Wish. Es de la marca Wish. Y es Body Butter. Me gusta mucho esta para las manos. Porque las hidrata bastante bien. Así que esta es la que me voy a poner. Me voy a llevar un suéter. Porque el aire está súper fresquecito. Yo creo que se me va a dar más como frío allá. Porque pues es en el campo. En muchos árboles. Me voy a poner en la sudadera. En el solecito se siente bonito. No se siente frío. Pero ya en la sombrita como que el aire sí jode. Me puse esta cardigan como quiera. Y si me da calor ya me la quiera. Ahí voy papi. Y si me da calor ya me la quiera. Ya llegamos. Al lugar aquí donde practica Wayne. Nada más que Mr. Gringo me dejó. Me estaba tomando una selfie. Ahí de aquel lado es donde practica Wayne. Y tiene que meterse acá dentro de la oficina. Para que le den su palo. De golf. No. 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 Super much. They can start. You want me to help you with that? I'll tell you what. How about I hold your club? All right. You got it. Well, here's the deal today. And this is my favorite shot of all the shots in golf. It's called a chip shot. A chip shot. And you remember when we started out doing putting? You heard me. I said putting is the most important part of the game, right? And it is. There's no doubt about it. If you want to be a good player, you need to really practice hard on your putting. To be a good putter. Okay? I don't puttin' green anymore. We're starting to get further and further away from that putting green. And I want you to. And we'll do some games here toward the end where you can understand where. Oh. Great. Two. Leaning over. Rear end sticking out. Great. Oh. Every time. I have a ball. That's pretty impressive. I have a ball. Se acabo la práctica. Wayne lo hizo muy bien, como siempre. Viene cansado y viene con hambre. También nosotros tenemos hambre. Y Mr. Gringo también lo hizo muy bien. I think he's going to win. No, mami's going to win. No, come on. Vamos a ir a comer. Creo que Mr. Gringo quiere carne. Él siempre quiere carne. Yo lo que sea. Y siempre casi pido platillos como camarones y verduras. Como que carne, sí. Pero no tan exagerada. Ay, mi amor. Yes, Wayne. Déjame pongo esto aquí. Vamos a comer aquí en Texas Row House. Y está súper llenísimo. Vamos a ver qué tanta línea de espera hay para poder comer o sentarnos. Este pan de aquí es el mejor. Y la mantequilla también está riquísima. Este es mi platillo. Y pedí, creo que son alambres. Es así como nosotros los conocemos. Y trae vegetales. Y la carne de estos dos lados. Y arroz. Y de este lado me... Green beans. Así que aprovecho a los que estén comiendo. Ya llegamos a la casa. Y estoy súper cansada. Tengo el cansancio de todo el fin de semana. Porque como quiera... Ay, Dios mío. No es lo mismo estar durmiendo en tu cama. Que estar durmiendo en un lugar que no estás acostumbrada a estar durmiendo como el colchón. La primera noche el colchón estaba bien inflado, bien esponjado. Y en la segunda noche se empezó a desintuar un poquito. Y luego la lluvia como que no me dejó dormir. Y luego se puso bien frío, 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 frío. Y pues de eso se trata de que estemos afuera en el campo y que sintamos... Sentamos, sientamos... ¿Sentamos? ¿Cómo se dice? Sentamos. Y que sentamos y que sentimos... Es lo que se trata, que sentamos... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esa palabra? Bueno, pues lo voy a decir como pueda. Y es el chiste de sentir los cambios de clima cuando uno acampa. Pero la pasamos muy bonito. El fin de semana me la pasé súper bien con los niños. Los niños se virtieron bastante, bastante, bastante. Dormir al aire libre, estar con la familia. En verdad que nos las pasamos bien, bien padre. Ay, me encanta, me encanta. Así que aquí me voy a despedir porque ya estoy. Que me lleva la fregada. Me está empezando como anginas, cabeza. Como que tengo aire entre medio del cráneo, no sé. Y me siento mal. O sea, no tengo ganas ni de trabajar mañana. Tengo ganas de cambiar mi día, pero... No, mejor me lo voy a echar mañana, de una vez. ¿Para qué esperar? Así que me voy a despedir. Los quiero muchísimo, muchísimo. Gracias por haberme acompañado en mi fin de semana, en el acampamento. En el acampamento. Qué bueno que fueron conmigo. Me da gusto que estuvieran conmigo todo el fin de semana. Así que aquí me despido. Los quiero mucho y les mando muchos besos. Bye. Bye. Amigas. Amigas. Las quiero... Las quiero... Mucho. Mucho. Nos vemos... Nos vemos... En el siguiente video. En el siguiente video. Yo ya me voy a dormir. Yo ya me voy a dormir. Yo ya me voy a dormir. Ay, qué bonito. ¿Y? I don't know. ¿Y? Y... Yo quiero mucho... Yo quiero mucho... A mi mamá. A mi mamá. Le voy a comprar... Una casa muy grande. Una casa muy grande. Va a ser un castillo. Va a ser un castillo. Ay, mi corazón tan lindo. Di buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Muchos besos. Muchos besos. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. ¿Y? Y? You might be with her. But I still had your first. I want you, want you back.